¡Suscríbete al canal! Este es tu momento, mi vida. Y tú, chienche no canche, te voy a dejar como te lo dije. Vamos a buscarte hasta que encuentres uno que a ti te guste y que te trate como tú quieres que te trate, mi vida. Voy a pedirle ayuda a los especialistas. No tengo a nadie, pero si no, ustedes, aunque sean, me ayudan. Tiffany, tú te vas a quedar, pero con el hombre. Y tú, Luigi, venme a ayudar con Aleja, de este lado. ¡Ay, Alejo, Alejo, Luis, ven! ¡Ay, para hoy! ¡Ay, apaga tus zapatos porque siento así como que una cosa medio extraña! No, es que soy del equipo de Serrat. Soy del equipo de Serrat. Y tu galán, fíjense, es el Brian. ¡Buenísimo! ¡Pero otro, pero otro, pero otro, pero otro, Brian! ¡Tapeme, tapeme, que está lindo! ¡El Brian! ¡Pártelo, amagazo! No, 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 pero la que me llama la atención, no sé si le dieron. O sea, dio la silla, pero ya está ahí, son siguejitos de... ¡Ah! ¡Hasta de emoción! Y eso que tenías a Tiffany, preferías bailarle a la silla. ¡Qué vergüenza! Pero podía nada más... ¡Ah, qué bárbaro! Yo fíjate, esa parte no la sentí. ¡Vamos a ver! Brian, así como lo ven de aventado, solo has tenido dos novias. Dos nada más. Pero que duraste muy poquito con ellas, porque ¿qué problema tenemos por aquí? Pues las dos fueron infidelidades. ¿Tuyas o de ellas? No, de parte de ellas y con un amigo, que fue lo peor. En serio. ¡Pobrecito! No le creo nada. Pero estamos de acuerdo. Primero, antes de que me vaya la onda, ¿era el mismo amigo las dos veces? No, fue diferente, pero sí fue con amigos. Bueno, entonces tienes varios problemas. Uno, escoges pésimos amigos. Pues en realidad fue mi amigo porque me la quito de mi camino. ¡Pucha, tú bien! A ver, lo único que quiero saber es, para empezar, el que te hayan cuerneado dos veces me preocupa, porque quizás algo estás haciendo mal, que no acaban de estar muy contentas. Pues a mí me gusta ir al gimnasio, y a estas chicas pues como que no les gusta tanto. Entonces, ¿para qué andabas con ellas? Pues porque creí que iba a funcionar, pero pues el intento se quise. Entonces, cuando tú te ibas al gimnasio, ¿ellas se iban con tus amigos? Ah, de hecho. ¿Sí? Pues no, yo que tú sí me las andaba llevando al gimnasio la próxima vez. Y nada más para que Aleja sepa, ¿tienes algún amigo guapo ahorita en este momento? No tengo amigos. Me parece muy bien, ya aprendió el muchacho. Aleja, ¿qué quieres saber? Bueno, me gustaría saber cuál es su prioridad en la vida. Mi familia. Mi pareja. Brian, pero ven acá. O sea, yo sé que estás un poquito tenso y todo, pero relájate un poco. Para ser el Brian. Ven acá, ya va. ¿Qué le preguntaba? Para que él se relaje, ¿qué es lo más importante en tu vida? ¿Cuál es la prioridad? Háblale y desenvuelvete bien para que ella te escuche bien. Ah, ok. Pues mira, mi prioridad es mi familia, es mi mamá y mi hermano, que son con los que vivo, pero pues tengo... ¿Y si te lo doy a ti? Eh, ya. Sí, ya, concéntrate. Mira, concéntrate. Deja, estos van a hacer lo posible por fregar tuya. Concéntrate en Aleja. Bueno, es mi familia. Es tu familia. A ver, Ale. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí, mi vida. Que este, sé que eres colombiana, ¿qué te gustan de los mexicanos? La bandera. No he tenido un novio mexicano, pero pues yo pienso que si es mexicano o colombiano es como la esencia de cada persona. Ok. El amor yo amo... A ver, espera, Luigi, que está bien. Que no sé si le estás preguntando su teléfono o que es porque hasta quitaste el teléfono. Le quería decir, no empieces, no empieces, no empieces porque... Sí, no, ando corto de tiempo. ¿Qué crees que debería de preguntar Aleja? Yo lo que quiero preguntarle, que le preguntes tú a Brian, ¿de qué manera tú, Brian, seducirías a ella, pero, o sea, a tu manera, con tu esencia? ¿Cómo la seduces tú? Ok, pues... Consejo. ¡Ay, consejo! ¡Ay, perdón, me he consejado! Es que es la música, la música, la música, perdón. ¡Mírame! ¡Otro amigo! Por... Mi amor, empiezo a creer, empiezo a creer que el problema no es que tus amigos sean muy cantallas, ¿eh? De este lado, mi amor, de este lado. Ok, es Miriam. Bueno, yo quiero decirte que si algo se está repitiendo en tu vida, como la infidelidad, te están mandando un mensaje particular. Hay algo específico que tienes que trabajar, tanto la atención como a las mujeres, como yo te sugeriría algún cursito de aprender a seducir. Ajá. A lo mejor por ahí es donde está la circunstancia y por ahí lo puedes trabajar. Eres muy nervioso durante el portal, estuviste moviendo el piecito y las manitas. Entonces, relájate. El encanto de los hombres, sobre todo, está en que sean divertidos, relajados, que te vayan llevando durante la cita y eso vas a ocupar con una mujer como la que tienes aquí enfrente. ¡Husky! Sí, yo también estoy de acuerdo. Creo que aquí no hay ningún match, ninguna química, porque tú eres súper inseguro y ella es todo lo contrario. O sea, ella desde que llegó está súper desenvuelta y todo. O sea, entiendo que son los nervios, ¿no? Pero obviamente la primera impresión es súper importante y no la apantallaste. O sea, ella ni siquiera te voltea a ver de que no la impresionaste. Entonces, no, lo digo en buena onda. O sea, no te quiero faltar respeto ni nada. Mira, yo digo, mi amor, que de todas las experiencias se aprende. Igual llegaste aquí, como lo dijeron, se nota que estabas nervioso entre que sí, unos gritas, que los otros nunca acabaste realmente de relajarte. Y sirve de experiencia en la vida. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, lo que tú estás buscando, estás buscando una pareja. Y tú quieres una pareja que se quede contigo. Entonces, a lo mejor, ahora cuando ya regreses, si ella dice que sí, cuando ya tengan la oportunidad de salir en la cita, pues ahora ya no te quedes callado y te avientas con todo. Y si ella llegara a decir que no, pues tampoco te eches para abajo de decir, ay, no, pues es que nunca voy a encontrar a nadie. No, al contrario, y sea, no, la próxima vez ahora sí me aviento. Voy al doble. Bebeschita. Bebe, yo creo que estos niños son los que valen la pena, porque es tierno, tranquilo, calladito, este, es bueno eso, la verdad, o sea, le rompen su corazoncito, no se lo rompas tú. ¿Valen la pena ese tipo de niños? Aleja, la decisión es tuya. No, gracias. Gracias, mi vida. Ya eres bate, bate, bateado, ya eres bate, 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 bateado. Ay, nada, nada cayó, pero ya se veía venir. Gracias, mi vida.